Esta imagen es de las seis. Esta es de las ocho. No teníamos otra. Pero esto fue a las ocho de la noche, un poco más. Miren lo que pongo. Pero, atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero. Estoy hablando de la Costa Grande porque esa era la información. A las seis. Y estaba yo esperando el otro reporte. Me habló Hermán Martínez como a las siete de la noche. Y fue cuando me dijo de que le estaban informando por teléfono. Desde el centro de control de huracanes en Estados Unidos. De que se estaba precipitando y que iba a entrar. Que podía entrar con categoría cinco. Entonces, de acuerdo con la información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría cinco entre Acapulco y Tecpan. Esa era la información que teníamos. Y esto también, de las cuatro a las seis de la mañana. Y no, entró a las doce y media de la noche o iniciando la mañana del día siguiente. Está en marcha el plan DN-III y el plan Marina, en coordinación con el gobierno del Estado. Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros. Cuando estaba yo escribiendo esto, pensé en decirlo más fuerte. O sea, viene cañón. O sea, algo así. Pero dije, no, con esto basta. En coordinación con el gobierno del Estado. Acepten trasladarse a refugios. Mantenerse en lugares seguros. Alejados de ríos, arroyos, barrancas. Y estén alerta, sin confiarse. Casi a la parra. No hay que dormirse. Nosotros también estamos pendientes. Bueno. Todo esto lo explico porque mis malquerientes, ¿no? Mienten con el propósito de dañarnos. Mienten de que no se avisó. Teníamos la información disponible hasta entonces. Gracias.